Pastor Enrique Reyes de Springcrest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Nada más para avisarles que hoy a las 7 p.m. central, 8 p.m. este, vamos a tener otra discusión en vivo, el hermano Jolly y yo, sobre varios temas. Y también vamos a tener, con el favor de Dios, otros invitados. Nos vamos a enfocar en dos cosas. Vamos a hacer un resumen del Mega Maratón Internacional que ocurrió el mes pasado, en el 20 de abril. Y también vamos a hablar más en detalle sobre una conferencia muy importante que va a ocurrir en Orlando, Florida, en la iglesia Revival Baptist Church con el Pastor Patrick Boyle. La conferencia en inglés es Make America Straight Again. Y vamos a hablar específicamente de la mente reprobada o desechada. Y para muchos de los que no entienden qué es esos términos, estamos hablando específicamente de los homosexuales, de aquellos que dejan el uso natural del hombre o de la mujer. Entonces, espero que nos, que nos, que nos, que se entonen con nosotros mañana a las 7 p.m. central, 8 p.m. este. Gracias. Gracias.